Vuelve Por favor, no estés como sé Ya nadie le importa Aunque te hayas manchado de todo Para mí es igual No me importa lo que seas No me importa si has cambiado No me importa si eres otra No me importa si has pecado Vuelve, me lo ruego porque estoy desesperado Indecidido, acepta lo que sea Tu has ganado Ya no crees que sin ti soy un hombre acabado Sin ganas de vivir Desesperado Necesito tu cuerpo caliente Ven a mi lado Para darme esa fuerza que solo tú me has dado No te pierdas de mi No te pierdas de mi No te pierdas de mi lado No te pierdas de mi que será tu más ganado Nunca no vengas un piso en un hombre acabado sin ganas de vivir Desesperado Necesito tu hueso caliente a mi lado Para traer esa fuerza que solo tú me has dado en piedad de mí Desesperado Decidido aceptar lo que sea tu más ganado Ya lo ves que sin ti Un hombre acabado sin ganas de vivir Desesperado Necesito tu cuerpo caliente A mi lado Para traer esa fuerza que solo tú me has dado en piedad de mí Desesperado 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 Gracias por ver el video.